Uribe y Petro a negociar la salud de los colombianos. El expresidente Uribe, que no ha pronunciado una sola palabra ante los graves hechos que a diario se conocen sobre el gobierno de Gustavo Petro y al contrario no ha desaprovechado oportunidad para salir en su defensa, sorprendió con un nuevo guiño a favor del gobierno del que supuestamente es opositor. Primero cuestionó a un grupo de militantes de su partido que en un acto simbólico quemaron un año viejo con el rostro de Petro. Luego, en un amable intercambio veterino, se abrió la posibilidad de sentarse con el gobierno a llegar a puntos de acuerdo frente a la reforma a la salud, una de las más polémicas Petro reformas al estado. La actitud del expresidente Uribe es polémica si se tiene en cuenta que afronta procesos judiciales que lo pueden poner tras las rejas. Para muchos se está negociando no solo la salud de los colombianos sino su tranquilidad judicial que se podría complicar una vez el gobierno Petro ponga al fiscal general de la nación que asumirá los procesos contra el expresidente.